Sobrevivir en el ring, 49 a 0, Rocky Marciano, culpable es un rosco, Lucky Luciano, no, escribo finales sin principios, suyo en caballo desbocado frente al precipicio, Shenty, esa calor no era ficticio, Robe, con la mirada codicio, putas ayer, cambiaron sus caras por mi, como cambiaron las balas de Brandon Lee, mato a tercer race, tengo groove, tú tienes glitch, más sobrao de trucos que Tiger en Pebble Beach, teníais frío y yo inventé el fuego, quieren sorprenderme como Ulises ante Atenea, hablo de lo que sé, no de lo que creo, intentan convencerme y vivo a mi manera, decidimos ver los dos hundirse el barco, te cedí mi tabla y me hundí como DiCaprio, me ando por las ramas pero no se parten, me andole las caras a dos esos rappers, fines de semana que empiezan los martes, yo como Jack voy por partes, no hay hustlers, no hay gangsters, no canses, no, en los astros como entrante, escribo un martes, no quiero pagarte por amor, pero pa' follarme esos rappers los pago yo, ma, hum, al ritmo del cajón, mago del balón, me deshago de lo malo, pisoteo mis problemas y le pego un calor, mis trofeos no se llevan por fuera, hermano, soy malo, verdad es que soy malo, que son cosas que la edad no me ha quitado, cash rules, everything around me, cream, pero la basta no va a cambiar que seas un ping-ping, bitch. Te juro que está todo tan envenenado que es la televisión la reina de sus comentarios, ya no puedo hablar con mi gente del barrio porque las conciencias vacías me hacen daño, tú sal a cazar, pokémons a la calle, pero no le pongas agua a los gatos del barrio del Carmen, hay vidas y frases que se comparten, fines de semana empiezan los martes, no sé si amarte o pagarte por amor, pero no quiero tener mi corazón por partes, quizá me marche sin ninguna razón, pero no puede evitar el dolor cuando tú te marches, vente conmigo que llegaremos lejos y a mitad camino nos comerán los huevos, luego tal, solo serán recuerdos, disfruta cabrón mientras tengas tiempo. Estamos volando, tranquilamente, cuando la noche nos mira y estamos ardiendo, disfruta cabrón que viene el presente, cuando es el match, cuando es el match. Gracias por ver el video.